Es un enorme placer saludarlos y estar con ustedes compartiendo mi experiencia en las inversiones. Quiero hablarles de la importancia de una excelente gestión de nuestro capital de inversión, ya que en la gestión está la diferencia entre perder y ganar. Soy Stephanie Roncancio, bienvenidos a este video. Si has tenido una experiencia de no olvidar sobre este tema en particular, buena o mala, por favor házmela saber en los comentarios. Contextualicemos un poco. Tenemos claro que la gestión es la acción de administrar o gestionar un recurso o capital con suma responsabilidad para obtener resultados positivos en el tiempo, ya sea corto, a mediano o a largo plazo. ¿Listo? Entonces hablemos sobre gestión de capital. La gestión de capital no es más que tomar el riesgo adecuado para cada inversión. Lo recomendable es que no sea mayor al 1%. Veamos esto con un ejemplo en el siguiente cuadro comparativo. Tenemos dos personas, ambas inician con un capital de inversión de 1.000 dólares. La primera decide tomar un riesgo del 1%, la segunda toma un riesgo del 10%. Ana con su 1% arriesga 10 dólares por cada inversión, esto quiere decir que tiene 100 oportunidades para invertir. Le tomará un poco más de tiempo ver su cuenta crecer, pero ella no tiene afán, solo tiene deseos de aprender. En su primer racha negativa de 10 inversiones consecutivas perdidas, ha perdido solo el 10% de su capital. Muy importante, tiene con qué seguir intentando. Ahora veamos qué pasa con María. María ha decidido tomar el riesgo del 10%, por lo tanto arriesga 100 dólares por cada inversión. Esto quiere decir que solo tiene 10 oportunidades para invertir. En su primer racha negativa de 10 inversiones consecutivas perdidas, ha perdido todo su capital. Si analizamos nos damos cuenta que en definitiva la mejor opción es tomar un riesgo mínimo. Tenemos más probabilidades de sobrevivir y de obtener resultados favorables en el tiempo. Una vez ya hemos definido ese riesgo ideal para cada inversión, damos paso a lo que es la gestión manual. Aquí lo único que debemos hacer es seguir nuestro plan de gestión o de inversión estrictamente. El plan de inversión o de gestión es la metodología que aprendimos para invertir. Es nuestra estrategia de inversión. La gestión manual no es más que cortar pérdidas y dejar correr ganancias. Como decimos popularmente, una cosa es decirlo y otra totalmente diferente es hacerlo. Es un tema de un poco más de atención, ya que juega la parte psicológica y el control de las emociones en contra nuestra, dado que debemos tomar decisiones en tiempo real viendo literalmente nuestro dinero subir y bajar. Es precisamente ahí, en ese momento, cuando empezamos a invertir que mágicamente todo se nos olvida. Se nos acelera el ritmo cardíaco, sentimos maripositas en el estómago, nos da ansiedad, nos ponemos nerviosos y cuando esto sucede en nuestra mente, bloquea la habilidad que tenemos para tomar decisiones consciente y naturalmente y ahí es donde llegan los errores, viéndose reflejados en pérdidas constantes. Quiero enseñarles un par de ejemplos reales de mis inversiones donde he vivenciado todo lo que les acabo de decir. En esta oportunidad hice dos inversiones, ambas perdedoras, no supe controlar mis emociones y me dejé llevar por la ansiedad y la esperanza. Quería literal que el precio se fuera a mi favor, ¿por qué? Pues porque sí, porque así lo había visto yo y así tenía que pasar. Pero nada, como era de esperarse el mercado hizo todo lo contrario, por la ansiedad hice un mal análisis, lo respeté en mi plan de gestión y ahí obtuve mis resultados por supuesto negativos. El no saber controlarme y no manejar mi ego sin frustración, me costó el 2% de mi capital. Ahora bien, si hubiese actuado de la manera correcta siguiendo mi plan de gestión, en lugar de perder el 2% en dos inversiones, hubiese ganado aproximadamente un 3.5% en una sola inversión. O en el peor de los casos, no hubiese ganado, pero pues tampoco hubiese perdido. Ahora veamos un segundo ejemplo, en esta oportunidad tenía mi mente equilibrada, estaba consciente de los errores ya vividos y por supuesto segura de no volver a cometerlos. Hice mi análisis correspondiente buscando una buena opción de inversión y esperé con paciencia mi oportunidad ideal. Una vez la encontré, la hice siguiendo estrictamente mi plan de gestión y por supuesto el resultado fue positivo. Obtuve un 5% de rentabilidad en total sacando dos beneficios parciales, lo cual es excelente. Si hiciéramos un cálculo simple de solo una inversión con esta rentabilidad a la semana, al mes tendríamos un 20% y al año un aproximado del 200%. Es impecable, ¿verdad? Y lo único que debemos hacer es alinear o equilibrar nuestras emociones y seguir estrictamente nuestro plan de gestión. Lo que pasa es que aquí es donde encontramos el verdadero otro piezo, porque todos los que iniciamos en las inversiones creemos que es muy fácil, nada más con depositar un capital determinado en un broker y dar clic en compra o venta ya somos inversores y nos vamos a forrar en billetes. Pero es totalmente falso, como cualquier profesión de respeto las inversiones no son excepción. Necesitamos primero que todo una excelente mentoría, dedicarle tiempo con enfoque, paciencia y mucha disciplina y además muchas horas de práctica. Y cuando logremos hacer este proceso completo y lo disfrutemos en el camino empezamos a ver los resultados positivos de nuestro gran esfuerzo. Recuerda que antes de ganar el juego hay que aprender a jugar. Y bueno amigos ya hemos llegado al final de este vídeo, por favor no olvides tener una excelente mentoría, gestionar con suma responsabilidad tu capital, tomar como máximo el 1% de riesgo en cada inversión, seguir estrictamente tu plan de gestión, equilibrar o alinear tus emociones y grábatelo muy bien. La diferencia entre perder y ganar está en la gestión. Hasta la próxima.